Cierro a los ojos, ya estás tonto Cada amanecer despertaré pensando en ti Cada anochecer te regresaré Lo feliz que fui, estando a tu lado Cada amanecer lo feliz que fui Estando a tu lado Cada amanecer despertaré pensando en ti Cada amanecer lo feliz que fui, estando a tu lado Cada amanecer lo feliz que fui, estando a tu lado Cada amanecer lo feliz que fui, estando a tu lado Cada amanecer lo feliz que fui, estando a tu lado Muchas gracias